Bueno, hemos cubierto el objetivo de superar la eliminatoria, que era lo más importante de lo que se trataba. Y con respecto al partido, creo que ha sido netamente del Dnipro. Hemos hecho dos goles, hemos dado dos palos, hemos tenido infinidad de ocasiones. Yo creo que hemos hecho un buen partido y hemos ganado merecidamente. El primer gol ha tardado en llegar, ha llegado al final de la primera parte, pero bueno, eso ha tranquilizado el equipo. Y después ya nos hemos sentado y creo que el equipo ha hecho el suficiente bagaje como para superar la eliminatoria. ¿Preguntas? Parecía un partido un poco frío, no parecía un partido de Copa. ¿Faltaba pelea? ¿Faltaba lucha? Bueno, es la impresión que pueda haber dado a ustedes. Yo creo que el Dnipro ha hecho el partido que le convenía. El control del juego en todo momento y intentar que el Bolí no opusiera su juego, juego de balones divididos y balones en el salario. Y eso lo hemos controlado bien. Bueno, es tal vez lo que son los opiniones. Dnipro ha jugado en la jugación, que lo interesó, que lo hacía en el salario en el salario. Lo hemos intentado proteger a la jugada de 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 la jugada. Y controlamos el paso de la jugada de la jugada de la jugada de la jugada. ¡Gracias! ¡Gracias!